POS ANACIÓN POS ANACIÓN Descubrir la S2 en su nueva versión S2 a como el mundo 15 Motomei que pregunta ¿Sabes lo que ganar? Ganar es tener el mejor industria en tu agencia Contar con una línea de atención Razonar ganar es conseguir el rango de necesidad Y llegar más rápido a todos lados Ahorrando tiempo y dinero Subiste a una BOTOMEI Porque ganás es seguro Elegí ¡GANAR! Bueno vamos rojo carajo 10 con 10 Bueno, me expulsaron a Maxi Mesa Pero vamos rojo carajo El segundo tiempo lo vamos a ganar Vamos rojo Y a las 4 el superclásico Domingo de fútbol Saludos para todos Gran domingo, abrazo